Vamos con vos. Gol, Ferreira. Gol, de Wander, de Wander, de Nicolás Ferreira. En una buena jugada colectiva del Bohemio, con Biglio pisando y abriendo para Maná. Y Maná lo vio entrar a Nicolás por el medio en el punto del penal. La paró y le pegó arriba fuerte contra el horizontal para marcar a los 22 minutos del segundo tiempo. Wanderers que juega con 10 la apertura en el marcador en Melo. En el Ubilla gana el Bohemio de Magenta a color pero en blanco y negro. El vagabundo tiene 1 por Ferreira. Cerro Largo 0. Y hace cuestión de minutos decíamos que no había una superioridad del equipo de Cerro Largo que está jugando con un hombre de más. Acá la clave fue cómo giró sobre la pelota Bruno Biglio. La apertura perfecta para el sector derecho donde estaba el argentino Maná. El centro rastrero prácticamente a la altura del punto penal. El control muy bueno de Nicolás Ferreira ante la pasividad de la defensa del conjunto. Arachán después lo fusiló. Arriba inatajable para Lucero Álvarez. Gana el conjunto del Prado de Montevideo en el más allá de la ruta nacional número 8. Gana Wanderers en su visita. 1 a 0 sobre Cerro Largo. Golazo de Cololó. Control más. Acá viene Beltrán. Le pegó de 40 metros. Golazo. 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 Golazo de Cerro Largo de Beltrán. De Manuel Beltrán que le pegó de la casa. De 30, de 35 metros tal vez. El cambio de frente que vino desde la izquierda hacia la derecha notablemente. Y Beltrán no lo dudó. Le pegó de afuera de Hilaria. De unos 30 metros. Para no exagerar y la pudrió. La incrustó en el ángulo superior izquierdo. De Mauro Silveira para marcar los 26 minutos y medio. Y el empate rápido y oportuno para Cerro Largo. Lo grita bien fuerte. Emanuel Beltrán desde Santa Lucía. Amilo cruza el grito. Ahora Cerro Largo también tiene uno. Wanderers otro. Beltrán y un golazo. Y parece que hay que ir a Luvilla para ver goles lindos. En la primera fecha Tiago Palacios. Para el conjunto de Montevideo City Torque. Ahora el canario Emanuel Beltrán. Primero la apertura muy buena. Por intermedio del chiqui Villar controló el número 17. Un tremendo zapatazo arriba. En el ángulo donde duermen las arañas. Como en el arranque pero con goles. Están uno a uno Cerro Largo y Wanderers. Golazo de Cololó.